Y échale mi raza, de forma en guerrero, ahí para Armando Barragán, allá en Nueva Jersey Decían que cargaba el diablo, mentira no traía nada Lo que traía en la cintura, era una pistola escuadra Y Juan Marta era aguerrido, y temido en el gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Tomaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía un precio, quince mil pesos valían En la estación de Gorita, lo aprendieron los rurales A Chihuahua lo llevaron, policías y federales Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cortada Ya no llores madrecita, ya no llores madrecita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, ya por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido del Juan Marta A Chihuahua, para que sigan cantando Quizá, eso es un gran amor de Dios Si me dijeran atención, el fin immigration Dilla, primeroZ Es el gran amor, elледyo mar